Escuela de Artes Marciales Kion, el arte de aprender, atrévete a entrenar para ser el mejor, karate, kickboxing, box, conoce nuestras amplias y acondicionadas instalaciones, que estas esperando, inscríbete ya, niños, adolescentes y adultos, Manuel Doblado número 28 en el centro de Iguala, Escuela de Artes Marciales Kion, formando campeones para el futuro.